El trabajo infantil está ligado a la pobreza, por lo que estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades con mayor focalización de este problema. A nivel nacional, Guerrero ocupa el segundo lugar en trabajo infantil. ¿Qué pierden? Las niñas y niños que trabajan pierden la posibilidad de vivir su infancia. Dejan de aprender en la escuela, no pueden jugar más, sin garantía de sus derechos humanos. Experimentan riesgos en su salud física, mental, social y moral. También pierden su futuro. Por la falta de preparación, les será más difícil acceder a trabajos mejor remunerados. De acuerdo a datos más recientes, son 139.000 niños guerrerenses menores de 5 a 17 años de edad que trabajan en las calles en la entidad. A pesar de ser un delito por ser considerado una grave violación a los derechos humanos. Para el país, significa perder la capacidad de generar mano de obra calificada. Y con ello, poder ser más productivos y generar bienes y servicios más competitivos. Con el trabajo infantil, perdimos todos. Llamado a la acción. Del total de 139.000 niños en Guerrero que trabajan en las calles, se estima que casi el 40% no asista a la escuela, casi el 70% no recibe ingresos por dicho trabajo, y el 30% que sí recibe dinero en pobreza el futuro, la familia, el Estado y todo el país. El 22 de abril se constituyó con la presencia del ciudadano gobernador, de su esposa, de los integrantes del gabinete, la Comisión Estatal Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida. Hoy agradecemos su distinguida presencia, señor subsecretario, aquí en Guerrero. Agradecemos su presencia, señora Mercedes Calvo de Astudillo. La presencia de todas y de todos ustedes para la realización del foro-taller de planeación estratégica intersectorial que servirá de base para el diseño e implementación del plan estatal para un guerrero libre de trabajo infantil a más tardar en tres meses. Con el propósito de coordinar estrategias interinstitucionales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de menores la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo de Astudillo, y el subsecretario federal de Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, encabezaron el foro-taller Planeación Estrategia Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. El subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, Ignacio Rubí Salazar, precisó que 80.000 de los 139.000 niños, niñas y adolescentes en condiciones de trabajo infantil se encuentran ubicados en el sector primario, es decir, agricultura, pesca, ganadería, mientras que 43.500 llevan a cabo actividades terciarias, mayoritariamente comerciales y están distribuidos principalmente en los municipios como Acapulco y Chilpancingo. Más temprano que tarde, el niño que trabaja termina por separarse del sistema educativo. Estamos hablando de un 40% según los datos aquí en el estado de Guerrero, pero es el dato de la fotografía. No significa que el 60% de los demás niñas, niños y adolescentes que están trabajando se van a mantener en el sistema educativo, digo, más temprano que tarde, terminan por abandonarlo. Y esto qué significa, pongan mucha atención, significa que estas personas que se incorporaron de manera temprana a la actividad productiva van a tener un nivel muy bajo de calificación. Sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas van a ser muy bajos. ¿Y esto en qué se traduce? En que su empleabilidad va a ser muy baja, muy disminuida. Durante la inauguración del foro Taller Planeación Estrategia Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, fue presentado un estudio con los resultados amplios sobre esta situación en Guerrero, donde se analizaron los diferentes factores que pueden representar un riesgo para la proliferación de este problema. Tenemos en la Costa Chica básicamente niños afrodescendientes, niños afromexicanos y niños a musgos, por ejemplo, metidos en la cuestión de la jamaica, en la limpieza, en todo lo que tiene que ver, ahí está el precio de lo que lo estoy metiendo, y también incorporados en cuestiones como el ajonjolí. Que uno podría pensar, pues no es tan rudo como la caña, no pasa mayormente nada, pero les quiero decir, por ejemplo, el ajonjolí, lo que provoca es que los niños no vayan a la escuela por días, porque el que estén, la limpieza es como la limpieza de agarrar unas hojas, y eso es lo que les causa en las manos. Entonces tenemos reportado en la zona que los niños después de hacer intensamente, por ejemplo, la limpieza de la jamaica, dejan de ir a clases porque están ensangrentadas sus manitas y no pueden participar. En el evento también se entregó el distintivo México sin Trabajo Infantil a la asociación civil Corazón por Iguala. Corazón por Iguala AC ha apoyado a casi 10 familias en este municipio y de otros de la región norte del estado, para lograr una mayor cobertura de apoyos asistenciales. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.